Muy buenas a todos, estamos en un nuevo día en Rats Simulator Y a ver, he estado echando un vistacillo Ya llevamos la nevera, llevamos todo para cortar madera Si fuese necesario, necesitamos comidita Vale, necesitamos comidita porque tenemos A lo que viene ese... Eeeh, engancha, engancha el remolquito Engancha el remolquito Que lo vamos a necesitar, tenemos a las gallinas Ahora mismo sin comida, que a ver Un día aguantan, pero más de un día Se le va, se le va la olla, se le va la olla Y nos va a tocar vender pollo, vale Dicho todo esto, me habéis dicho en los comentarios Que necesito comprar un soplete Y con eso darle al queso para poder terminarlo Así que... Vamos a cazar un poquito de carne Si no rompo una puerta o algo de eso De hecho, espérate, ¿dónde vamos a ir? Pum, ahí, perfecto, para allá Vamos a comprar un soplete, algo de comida Conseguimos algo de carne Vendo un poquito y vamos a terminar Nuestro primer queso decentemente Supuestamente ya con lo del soplete Lo vamos a tener todo bastante hecho Y luego vamos a seguir mejorando cosillas Así que, a ver, a farmearse dicho Estoy cazando, vale Estoy haciendo la recolección de carne cotidiana Pero es que... Madre mía, es que llevas la nevera encima Y es que se mete dentro todo O sea, es que la nevera cada vez El mejor objeto del juego Increíble, increíble Sigamos Vale, ya he ido a... O sea, ya he ido a... Y os voy a decir a comprar Ya he ido a vender He comprado... Bueno, sí, a comprar A vender He comprado también la comidita Cuatro saquitos Son pocos, tendremos que volver Pero bueno, tampoco quiero gastarme mucho Porque no sabía cuánto costaba el hornillo Me habéis dicho que tengo que comprar Un hornillo compacto Para poder hacer el queso Y luego ya con el hornillo Pongo el queso encima Y luego ya a su vez Sí que puedo meterlo dentro ¿Vale? Entonces, hasta ahí está bastante bien Podría comprar ahora 50 kilos de cemento Que sé que lo necesito Para algunas cosas Pero no sé realmente Ahora para cuál Incluso puedo comprar una olla Bueno, vamos a comprar el hornillo Que es este de aquí Y luego ya nos meteremos Con el tema de carne Y de más Vale, hornillo Confirmamos compra Y mañana Porque ya es de noche Se me ha hecho aquí de noche Son las 10 de la noche Tranquilamente Como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Se me ha complicado un poco el tema Y se me ha hecho de noche Bueno, complicado Que se ha hecho tarde Y ya está Escucha la nevera La nevera es Dios La nevera es Dios Nos vamos para la base Y una vez que nos vayamos Para la base Gestionamos ya el día siguiente Por la mañana ¿Vale? Haré que pase toda la noche Para que veáis un poquito más Y gestionamos el tema del queso Bueno, pues ya lo tenemos Es por la mañanita Fresquitos por el campo Y como bien me dijo Romario Que he estado viendo que me lo puso Romario sirva Gracias por el comentario Gracias a ti Vamos a poder Hacer nuestro primer quesito Ahí lo tenemos Ya sabéis que siempre se agradece Vale Lo ponemos en el hornillo este Y a partir de ahí Hasta que llegue a un 100% Contra más hornillos tengamos Más queso hacemos ¿Cuánto dura esto? No dura mucho La verdad es que no dura mucho Yo creo que si lo dejamos Un poco de más Se nos quema la cosa Ya he metido comida Aquí a los A los bichines A los A los bichines Digo yo 50 de cemento para este Y metal para este 50 de cemento Creo que podemos hacer Si Podríamos comprarlo Y luego nos quedaría el metal Que el metal ya se nos va a complicar Un poco más la cosa Pero bueno Les ha de comer tanto a los bichines Como decía A las gallinas Y esto que va a estar Ya mismo 100% Vale Y ahora Esto Este 100% Lo que tengo que hacer es Meterlo aquí ya De hecho Ya me deja ponerlo hasta ahí abajo Lo dejamos ahí Macerar Maderar O como quiera que se diga Y ya está Mi pregunta es Claro Que lo mismo Lo mismo Si yo meto esto en el cubo Porque el cubo se puede poner aquí No Si yo meto esto aquí No No me va a dejar No me va a dejar No la liemos No la liemos Vale No la liemos No la liemos Tengo 26 Pero también quería hacer una vitrina ¿Verdad? Metal 18 Tablones 1 de 16 Para Vale Vamos a hacer los 16 de metal Nos lo vamos a quitar ya de en medio Vamos a pillar O sea de metal De madera Estoy yo aquí con el metal a tope Y vamos a echar un vistacito también Mira aquí están creciendo árboles Por aquí veo un par Bueno eso nos vamos a dejar Y los cerditos todavía no tienen crías ¿No? Por lo que veo Los cerditos están gordísimos ¿Tú? Pero que necesitéis para tener crías Y estéis más gordos que gordos Pero por favor A ver deja eso ahí Quieto ahí Escúchame O sea Vamos a limpiar esto Uop Caquita fuera ¿Qué necesitas? Para tener cerditos O sea Si estás ya Madre mía He escuchado un par de días Y lo tenemos Vamos a sacar un poquito de leche Vamos a hacer nuestro ordeño mañanero El mejor del mundo entero Ya lo sabéis Ahí lo tenemos Un poquito de D Un poquito de A Un poquito de D Un poquito de A Un poquito de D Un poquito de A Y la vaca Vas a ordeñar Un poquito de D Un poquito de A Y la vaquita ordeñada Quedará Buenísimo Vale Y... Vale Échalo ahí Perfecto Que necesitamos para más queso Vale Vamos a ordeñar la otra Que tiene que estar aquí Perfecto Vale Entonces Ya prácticamente Vamos teniendo todo Lo que hay en el juego Nos quedaría un poquito Hacer el tema De los cerditos Y... Y con sus crías Y demás Pero que eso Lo tenemos ya prácticamente Niquelado Terminamos el queso Hoy sí o sí O sea Mira a ver si me saca Fuera de la valla Carac Madre mía Pero bueno Quieto ahí Bandita que te ibas Dame la leche Dame toda tu leche Cerditos Para mañana Quiero mini cerditos Yo no os digo más Pero ahí están Vale Yo creo que esos Ya están a punto Ok 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 Bueno el cubo Lo voy a dejar dentro Que luego se me complica la cosa Vale Y la leche son 14 Ok perfecto Entonces tú y yo Nos venimos Necesitamos 16 tablones Y yo creo que aquí Vamos a pillar 16 tablones Como si no hubiese un mañana De hecho Tal que aquí te voy a poner Mira Te voy a poner aquí Vamos a hacer así Y... Vale Y vamos a ir tringando por aquí 16 Con lo cual hay que meter 8 Venga El tirón Ahí lo dejamos Vamos a ir cortando por aquí Eso es Otro por ahí Vale Estos están al lado Tú De los pequeñines No gracias Déjalos crecer De aquí no me faltan más Por lo menos un par más Pero bueno De igual Vale Y este que es grande también Ahí lo quitamos Perfectísimo Vale Lo que sí que he notado Es esta vez Que con temporadas anteriores Que por ejemplo Antes para poder construir algo Necesitabas el cortacésped Necesitabas pasar el cortacésped Que no hubiese nada de hierro Y poder construir ahí encima Ahora ya en esta actualización Como que la han obviado O sea Así que te venden el cortacésped Y todo Pero como que la han obviado La han dejado un poquito de más Y por cierto Quiero... A ver Os explico un poquito Esta semana Vale Esta semana se me va a complicar Un poco la cosa Porque el jueves Voy a recibir visita Y van a estar hasta el domingo Entonces Prácticamente No voy a tener tiempo De grabar Porque yo el viernes trabajo Jueves trabajo Y luego ya el fin de semana Vale ¿Qué ocurre? Que voy a intentar Lunes, martes y miércoles Grabar a full Todo lo que pueda Vale Voy a adelantar Todo lo que pueda Quiero incluso Grabar un poco De otro juego El Road 96 Que ya os lo comenté Un poquito en el directo De que iba y demás O en el vídeo anterior Ya no me acuerdo Como lo hicimos Pero... Pero... Pero vamos a apagar esto Ahí Y... Que os va a molar la historia Ya os digo Es una historia Que mola mucho Y esto estaba dentro... Aquí dentro Vale Ya os digo Que va a molar mucho Y ya veréis Que es bastante interesante 9.16 Vamos a hacer otro viajecillo más Y... Y quiero intentar grabar eso Vale Son vídeos A lo mejor un poquito más largos Porque es una historia continuada Y demás Pero que... Que ya os digo Merece la pena Porque está bastante chula Venga Ahora ya Coges así Ay... Ay... Perfecto Creo que no voy a tener que dar Ningún viaje más Pero bueno Lo vemos a ver ahora Y entre ese Este Y... Me estáis pidiendo jugar Daules conmigo Vale Yo no tengo ningún conveniente En jugar con vosotros Pero... Normalmente tengo poco tiempo Y el poco tiempo que lo uso Es para... Para bien farmear alguna cosa Que necesito Para algún vídeo O bien directamente Para grabar algún vídeo Entonces se nos hace un poco complicado Vale Me habéis pedido grabar conmigo Eso es también complicado Y os digo por qué Porque yo de repente cojo Me pongo Pum Y a grabar Porque tengo poco tiempo Y el poco tiempo que tengo Pues lo ajusto al momento En que me pongo Si tengo que estar contactando con vosotros El diciendo Estás No estás El esperar que me contestéis El a ver si podéis El juntarnos Se me alarga mucho el tema Y se me complica la cosa ¿Vale? Entonces por ese motivo Normalmente no suelo decirle a nadie Oye Grabas conmigo Probamos esto Probamos lo otro Porque se complica Se complica Me conozco y se complica la cosa Y se me va el tiempo Y al final ni una cosa ni otra Vale Y esto Pues Ya veremos Ya veremos cuánto dura Y de momento lo dejamos Vale Vamos a cazar un poquito Voy a coger Un poquito más de pasta Voy a comprar algo más de comida Y yo creo que vamos a intentar Terminar alguna cosilla de estas Porque ya el armario lo tenemos Para guardar la carne Con lo cual Aquí los polluelos estos Ya van a full de Estambul Míralo Es que ya van a full de Estambul Están las gallinas naranjas Ya sería comprar más gallinas Mira cuántos huevos tengo O sea Es una auténtica pasada Ya están creciendo Incluso más pollitos Ahí Ya tenemos el pozo La comida hay que ir comprándola Con lo cual Vamos a mirar en el burger Qué es lo que se puede vender Es que mira cuántos huevos tenemos Es que es una auténtica locura Y siguen creciendo pollitos O sea que es que Es que esto es un Sin vivir Vale Vamos al burger Y vamos a ver lo que hay Lo primero Ojo porque tenemos Carne de caza A uno por nueve Es decir vamos a cazar Todo lo que podamos Y vamos a venderla Porque nos vamos a hacer En agosto Buf Se viene la caza Se viene Voy a buscar todo Ciervos Claro pero para eso Tengo que comprar munición Porque no tengo munición Vale ya sabía yo Que no tenía que gastar Todo el dinero el último día ¿Por qué? Porque tenemos que comprar munición Cuatro balas Hombre pues a ver Vale así sí Así sí Y dirás ¿Y vas a ir con el coche? No ¿Por qué? Porque si cogemos la nevera Chavales La mítica nevera La mejor de las neveras Y no viene bien Cómo queremos con la nevera Es una cosa increíble Pues mira Y con la nevera nos permite Farmearlo y hacer Pip 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 Y ya está Y lo tenemos Ahora Eso sí Lo que no tengo que hacer Es fallar Como acabo de hacer Y lo que tampoco tengo que hacer Es quedarme sin balas Así que vamos De hecho Espérate Sin gastar gasolina Que también tenemos que echar Dentro de poco Pero hay que aprovechar el tiempo Como se pueda Vamos a tope Por aquí Por aquí Por aquí Es que la nevera vale para todo Dejas en la nevera Y dices Vengo a venderte Vengo a venderte ¿Por cuánto me vas a vender Cada esta de caza? 28,5 Vale, a ver Realmente lo que hay que esperar Es al día de caza Siempre y cuando Se tenga un poco de dinero Y el día Donde he dejado el coche ahora Buena pregunta, eh ¿Dónde está el automóvil? Aquí, menos mal Y el día que te tenga Carne de caza Y tener varias neveras Y venderlo todo a saco ¿Vale? De esa manera Sí, tenemos que ir allí A comprar Se me va a liar Se me va a liar esto Sí, sí Dale para atrás Que nos vamos a atascar Que yo me estoy conociendo ya esto Y se nos Vale, ya está Venga ¡Eh! Ah, bueno ¿Ves? Ya está ¿Que molesta un árbol? Pues Se quita ¿En serio? ¿En serio? ¡Válgame! ¿Ves como se me iba a liar? Venga A por más caza Pues nos va a tocar Es que de verdad no lo entiendo El día que va a la caza Macho Que muy buen Me puedo hinchar A vender caza Y resulta que es el día Con más niebla En el cual Yo decido Oye, ellosos Yo decido ir Sin ningún tipo de protección Del coche A tope Escucha Pon aquí la nevera Venga La llamada Llamada a las armas Estamos recargados Estamos recargados Escúchame, escúchame Toma Para acá Uf ¿No la jugamos? Bueno, bueno, no De momento No Pues escúchame Claro Si problemas No tengo yo Yo ahora recargo Me voy a por el oso Y así a por otro Y así a por otro Que es día de niebla Pues día de niebla Se caza en día de todo Da igual Lo importante es que tengamos caza He estado vendiendo ya algunas cosillas He comprado bastantes balas Así que Vamos a ver lo que recopilamos Con los osos Porque he vendido como Tres ciervos O así más o menos Todo sea Venga A ver A ver Si atinamos Atinamos hacerlo bien, eh Eso es Eso es Vale Vemos otro oso Otro oso al fondo Ahí estamos A tope con los osos A tope con los osos Vale, vale Mientras que no nos venga Ninguno furtivo Y nos ataque por atrás Cosa que puede ocurrir He dejado el coche Donde lo he dejado marcado Con Con el este Porque si no lo marco Luego va a ver Donde está el coche Lo acabo de rellenar de gasolina También Con lo cual Hemos gastado Por aquí Vale Apuramos el último momento Como siempre hacemos Para que quede el osito Cerca nuestra Recargo Y A coger más carne A tope Voy a seguir con los osos Sigo con los osos Y nos vemos Madre mía Madre mía En busca del osos Perdido No Tengo un oso detrás Tengo un oso detrás Mientras caza un cervo Mientras caza un cervo Chavales Que casi nos la lía el oso Donde he dejado la esta Bueno 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 A ver Que no se me complique Que no se me complique Que me ha venido un oso a traición Por la espalda Sin avisar Como un buen reponeito ¿Sabes? Pero lo que no sabe Es que nosotros Controlamos mucho ¿Cuánto tengo? 12 Vale Esta ya está llena Vamos a cambiarla Y voy a intentar Que no se me olvide Donde está el ciervo O sea Estaba caciendo el ciervo Tranquilamente Yo centrarlo en lo mío Digo Ah un ciervo va Pum 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 Me cargo al cervecito Y sin problemas Y resulta que me aparece El oso mantecoso Que mamón el oso Increíble Se está levantando aire Yo creo Eso Así un poco Por hablar de todo un poco ¿Sabes? Media vuelta A por el ciervo Y así cazando Y así cazando Sigo, sigo, sigo Bueno el día de hoy No es que haya sido Súper productivo Porque no he encontrado Tantos osos O ciervos Como a mí me hubiese gustado Pero igualmente Entre lo que ya he vendido El multiplicador De 1 por 9 Madre mía Carne de ternera también Escúchame Se nos va de las manos Esto eh Se nos va de las manos 648 En un momento Se nos va de las manos Se nos va de esto De las manos Increíble Espectacular Escucha Conseguir 600 Y Y me cae Que da con bastante munición ¿No? Sí, sí, sí Mira, mira todo el lado de balas Que tengo todavía Para poder Madre mía Cazar Increíble Vale, pues el caso es Volver a la granja Voy a hacer que pase La noche Vamos a ir a la granja Que está aquí Voy a hacer que pase la noche Y vamos a ver si Tanto los cerditos Eh Han crecido ya O sea Han parido Y han tenido cerditos Y demás Y si no Me está entrando hipo Me pica la nariz Se me junta todo Y me paso la salida Ah, pues no Estaba un poquito más para allá Ahí lo tenemos Y luego a su vez Pues bueno Voy a ver si Si en el día de mañana Es yo que sé Vender huevos Me hincho ahí a huevos Y ya podemos terminar Increíble Increíble Escúchame ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Derrape? ¿Tiraco? Y a vender, claro Hay que apro... Hay que... Voy a vender Y nos vemos al día siguiente Que se me lía esto Se me lía Bueno, ya es por la mañina Por la mañina Yo también Por la mañanita Y el queso 100% ¿No? Pero esto hay que dejarlo... Usar para coger producto ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, 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 vale Ahora sí Al igual que antes No, ahora sí Vale, hay que cogerle El producto de dentro Vale, 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 vale O sea que... Es decir La historia es la siguiente Vamos a hacer queso del tirón ¿Vale? Me voy a por la leche Vale, vale, vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ya sabemos la producción Añadimos leche Dejamos esto aquí Bueno, bueno, bueno Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Añadimos la leche Le mezclamos Un poquito de esto Ahí Ahora ya con todo esto Lo metemos aquí Vale, 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 vale Y esto lleva... Ok, ok Yo creo que durante una noche y tal Va perfecto, va perfecto O sea, esto sí que sí Es hacer el queso 100% Ahí estamos, ahí estamos Y esto ahora Cuando se ponga Vale, vale, vale Antes no Pero ahora sí Seguro que me habéis puesto En los comentarios y tal Vamos a ver Vamos a ver Vale, ok Entonces yo ahora cojo el producto Eso es Y dejo ahí haciéndose el queso Escucha, escucha Esto, esto Espérate Espérate Porque claro, podemos hacer Unos cuantos quesos a la vez ¿No? Ya sabiendo Ya sabiendo Bueno, bueno, bueno Producción en masa de quesos Vale Trincamos Cogemos el hornillo Vale, vale Esto sí Esto sí Esto sí Al igual que antes no Esto sí Esto va todo bien Y aquí ¿Tenemos cerditos? No tenemos cerditos Un mustán de grande, niño ¿Habrá que hacer algo Para que tengan cerditos? En plan Darle algo en concreto Dejarles encerrados O alguna historia de esas No lo sé No lo sé Nos quedan dos Nos quedan 14 litros Yo creo que sí Que nos da Vale, vale, vale Y yo puedo coger El producto aquí Eso es Vale Y ya tengo tres ahí Haciéndose Entonces yo ahora cojo Lo añado Le meto esto Añado aquí Empieza a cocinar Se hace el producto Cojo el producto Lo meto aquí dentro Y ya me hacen Los seis de estos Del tirón ¡Ole! ¡Ole! Solo falta Que en el día de mañana Porque para hoy 10% Bueno, lo mismo A la noche Si que tengo el queso hecho ¿Eh? Si no abro mucho esto Lo mismo el queso Si que lo tengo hecho A ver que llega al 100% ¿Ves? Cojo el producto Abrimos Colocamos Cerramos ¡Ole! 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 Llenamos Ya lo último ¡Madre mía! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Hacemos queso! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Hacemos queso para ti! Bueno, queso blanco Nos falta comprar el otro El azul Y tengo que ir a comprar comida Es que las gallinas No veas lo que ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues ya está ¿Ves? Esto Esto es así Vi el niño Llámame lo que tú quieras Pero sí como vi el niño Vale A hacerse quesito Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Tengo queso para ti 0 de 12 Aquí 3 Y si encima Si encima vienen los ciervos a casa ya Es que esto ya es espectacular Tú Escúchame Esto para acabar el episodio Ha sido enorme Pero genial Vale Yo lo voy a dejar por aquí Más que nada Porque yo llevo grabando Prácticamente una horita Y vosotros Estáis viendo mucho menos Porque voy a recortar cosillas Ya tenemos la fabricación Entera Sí Ahora sí que sí Hecha derecha Y a tope con los quesos ¿Vale? Para cuando nos pongan en la tienda del burger A vender quesos Pues Ahí lo vendemos Y a conseguir pasta Vale Ya todo va a ir un poquito más rodado Así que es verdad que todavía hay que formar carne y demás Pero bueno Yo creo que poco a poco Ya va la cosa mucho mejor Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao